Hola que tal mi gente, seguimos aquí en las reacciones de La Voz Perú, recuerda por favor regalarme un like y suscribirte si gustas, te voy a dejar el botoncito gracias que está por aquí abajo que puso YouTube para que puedas aportar al canal si gustas también, también te voy a estar dejando mi Instagram por aquí para que vayas a seguirme porque por ahí voy a estar diciendo varias cositas de lo concursante y todo eso, también decirte que voy a hacer muchas pausas por motivos de copyright, bueno mi gente este concursante se llama Alexander Guzmán y la canción que va a interpretar se llama Sin Testigos, vamos a ver que tal canta el brother, ya tú Chávez, ok parece que será la esposa, la novia ok le voy a decir a quien me acuerda este chico cantando, tiene un poquito de este artista llamado Charlie Sa, no sé si ustedes conocen ese artista tiene como un timbrecito ahí, más o menos, y como el estilo de su voz, vamos a ver que tal sigue avanzando el chico ok ok ok, ya el chico está dentro de la voz Perú, creo que tiene una buena voz el chico tiene una buena voz, tiene una voz súper como susurrada, saben lo que le digo, y tiene también un timbre que puede ser que suba súper alto el chico ¿saben qué también me da este chico? él estaría perfecto en una agrupación de cumbia, así como grupo 5, no sé si existen los Jaipen también todavía, pero me da eso, él me da como para estar en un grupo de esos, es más, voy a visualizar el futuro y apuesto que lo jalan con el tiempo para una orquesta de esta, ya verán voy a pagar con mi vida por esta traición aléjate ok 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 y Eva John volteó también, señores vámonos si tiene potencial el chico, tiene una voz que creo que le van a sacar un jugo bien chulo, bien bacano si veo que el chico va a poder competir bien con varios exponentes que están ahí adentro, señores y si no guardo el secreto, voy a pagar con mi vida por esta traición muy bien bien, señores estamos de acuerdo Daniela Dalcul, ¿verdad? Álvaro muy bien, señores tiene una voz súper alta, o sea, puede llegar a un timbre de voz alto, 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 alto creo que el chico sí va a dar la talla en la voz Perú lo único que tienen que hacer el jurado que les coja es buscarles las canciones adecuadas para su voz para que siempre se mantenga ahí, 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 ahí porque él tiene potencia para cantar, o sea, tiene una buena voz susurrada y hay muchas canciones que él podría interpretar, señores vamos a ver lo que dice un poquito el jurado, recuerden que no puedo dejarlo completo hola, ¿qué tal? Alexander, Alexander Guzmán estoy emocionado el brother a mí se me hace que tienes como 16 años, pero cantas desde lo que tienes como 4 contame un poco la historia, contame un poco no, 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 para nada, tengo 30 años ¡bálvaro! bálvaro se sorprendieron todo el mundo porque pensaba que era jovencito ¿en serio? yo tengo 26 y parezco de 45 no, es que, es que perdió la voz Kitsi y ha venido acá a hacerse pasar el que tiene 30 pero te debe pasar todo el tiempo que pedís una cerveza, te dicen, a ver joven sí, sí, me he pasado muchas veces claro, claro, wow 30 años wow, 30, entonces te dedicas a esto hace rato bueno, durante mi, durante mi niñez y adolescencia me dediqué mucho a cantar también tiene la voz de niño cuando habla, señores, sorprendente vamos a ver qué es lo que hace el chico para ponerse así vamos a preguntarle, vayan a su Instagram y pregúntenle qué es lo que él toma para poder ver si es así vamos a ver, señores, ahora a quién escoge el chico creo que se va a ir por el chico del grupo 5, estoy seguro pero definitivamente mi corazón está con la maestra Eva ok se fue con Eva bien también, súper bien una buena maestra, señores mira, mira el chico allá bueno, señores, el chico canta súper bien como les digo, creo que va a ser un buen competidor en la voz Perú y nada, mi gente, estamos súper activos recuerden, por favor, regalarme un like recuerda suscribirte si gustas recuerda también, si quieres apoyar el canal, el botoncito gracias ahí debajo y también ve a mi Instagram que eso también me hace feliz ya tu chavo, esto es Cheneco Show chau